¡Hola amigos y amigas televentes! Sean bienvenidos a una edición especial de su revista Huracán al Día TV. Como siempre les saluda Vigay Seas y me acompaña Dara Contreras. Hola Vigayil, hola amigos y amigas. Sean bienvenidos a esta edición especial en donde les presentaremos un documental que se ha elaborado desde el Instituto de Comunicación Intercultural Easy de Huracán que detalla los acontecimientos y algunos datos relevantes sobre el impacto de los huracanes ETA y IOTA en la costa caribe nicaragüense. Así es que acompáñanos en esta edición y no te pierdas ninguno de sus detalles. ¡Gracias! 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 Este es un mensaje de la universidad de las regiones autónomas de la costa caribe nicaragüense huracán! El panorama en el recinto es desalentador, destrucción por doquier, pero el ímpetu de su personal A pesar de avizorar el escenario devastador, no claudicó, se armaron de valor y de una entre lágrimas, con el alma y el corazón quebrantado, comenzaron a trabajar, a levantarse para continuar construyendo las sendas de autonomía desde la educación superior intercultural Luego vino la ayuda, se visionaba la luz al final del túnel, la excelente coordinación de una líder no se hizo esperar, vinieron psiquiatras y psicólogos, brigadas de consejos voluntarios de otras universidades y recintos, la comisión de constructores, estudiantes de las facultades de las diferentes casas de estudios superiores, además se contó con la visita del Consejo Nacional de Universidades CNU, también se ha sentido la solidaridad de compañeros y compañeras que han hecho donaciones a título personal, estudiantes de los demás recintos universitarios de Huracán, el significativo aporte del personal de la oficina de enlace, empresas privadas como Bolonia Printing, organizaciones como Alianza América, Carecén, FECITUN y los gremios docentes, administrativos y estudiantes, a quienes Huracán agradece eternamente desde lo más profundo de su corazón, Huracán seguirá previviendo y construyendo La solidaridad que están demostrando las universidades del Pacífico con nosotros, se ha movilizado un poco más de 1500 personas a colaborar con nosotros en una tarea muy específica, que es el tema del levantamiento de los daños en las viviendas, eso es algo muy concreto que logramos movilizarlo en los municipios de Ciuna, Rosita, Bonanza, Prinzapolca, Bilwey y ahorita nos están ayudando de la respuesta que está dando el gobierno con nosotros, que es el tema del bono de frijol, que queremos que se dinamice la capacidad productiva de las personas que trabajan en el campo. La región autónoma de la costa Caribe Norte es habitada por pueblos indígenas y afrodescendientes, se caracterizan por sus conocimientos ancestrales, sus prácticas culturales y su forma de entender el mundo, además conviven en armonía con la madre tierra, son guardianes de territorios ancestrales y llevan una vida comunitaria desde la colectividad. Los ecosistemas naturales en la costa Caribe representan un gran recurso para los pueblos indígenas y afrodescendientes de la costa Caribe. Los indígenas y los afrodescendientes tienen tres visiones para cuando van a aprovechar el bosque, tienen las personas o los pueblos indígenas, tienen los recursos naturales y tienen la espiritualidad en cuanto el desarrollo de las actividades productivas con respecto al bosque. Es decir, estos pueblos indígenas y afrodescendientes, esa relación que tienen recursos naturales, pueblos indígenas y el espíritu, todo está ligado y la cual nos debe dar una explotación racional. Los huracanes son fenómenos históricos que se han dado, pero a medida que ha venido el cambio climático incidiendo en el comportamiento se ha visto que hay huracanes de mayor intensidad y de mayor frecuencia en la costa Caribe. El impacto fue en la biodiversidad. Todos estos elementos prácticamente son el modo de vivir de las comunidades. Por lo tanto, el reto y el gran desafío de las comunidades es cómo recobran sus medios de vida, cómo recobran sus aspectos culturales y cómo recobran, digamos, la manera armoniosa en que han vivido prácticamente con la naturaleza. Estos fenómenos naturales más la pandemia del COVID-19 rompió la armonía, la solidaridad, la manera de compartir y la espiritualidad. El mundo de la espiritualidad es vital para el conocimiento y el desarrollo de la vida comunitaria de los pueblos, quienes viven y conviven con los elementos de la madre tierra, comparten su sabiduría y conocimientos en torno a las vicisitudes que muchas veces enfrentan en cuanto a fenómenos naturales se refiere como los recién vividos huracán ETA y IOTA. Para hablar con ellos, tuve que pensar realmente en qué decirles, cómo enfrentar este momento donde estaba segura porque todos estábamos llorando, pero que no podíamos solo llorar, teníamos que llorar y trabajar. En ese momento entonces se me vino a la mente que hay compañeros y compañeras que nos dicen huracanes, ¿verdad? En vez de, somos huracanes, entonces nos dicen huracanes. Y les dije a los compañeros y compañeras, lloremos, lloremos, pero también llenémonos de esa energía para volver a trabajar. Asimismo, desde nuestras cosmovisiones sabíamos que fuerzas espirituales estaban presentes en en el medio ambiente, en la naturaleza, como ríos, mares, lagunas, en el cosmos y que estas fuerzas espirituales son capaces de causar desequilibrios en la salud de las personas después de que suceden fenómenos de esta naturaleza. Vamos a salir adelante. Sabemos que tenemos que trabajar duro, pero tenemos mucha confianza en que el día de mañana volveremos a estar en la posición que estábamos, ¿verdad? Y avanzar en el desarrollo de nuestros pueblos como universidad comunitaria intercultural es nuestra responsabilidad apoyar a nuestros pueblos, evitar los brotes de enfermedades en conjunto entre los dos sistemas de salud. El desempeño de la mujer es proactivo por cuanto asumen roles de liderazgo en torno a enfrentar situaciones adversas como las vividas durante el huracán Eta y Iota e incluso la pandemia del COVID-19. En este 2021, Huracán te invita a formar parte de la primera universidad comunitaria intercultural de América Latina. Requisitos de admisión. Cédula de identidad o certificado de nacimiento original y copia, certificados de nota de cuarto y quinto año de secundaria original y copia, diplomas de bachiller o constancia de trámite original y copia, una foto a color tamaño pasaporte y recibo original de pago de arancel correspondiente. Prematrículas del 1 de octubre de 2020 al 4 de enero de 2021. Curso propedáutico enero de 2021. Se parte de Huracán y visita nuestros recintos en Bluefields, Las Minas, Nueva Guinea y Bilgui y además de nuestras extensiones Bonanza, Rosita, Guaspán y Guaslala. Descarga nuestra oferta académica 2021 en nuestro portal web www.huracan.edu.ni. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. A todos los que nos sintonizan desde la ciudad de Rosita les enviamos un fraterno saludo y les invitamos a que nos vean por el canal comunitario intercultural Canal 5 a la 1 de la tarde y reprise a las 7 de la noche. En Rosita, Canal 7 a la 1 de la tarde y en Bluefields en el canal de YouTube de Jessy Let a las 10 de la mañana. Y gracias por seguir en sintonía de la revista Huracán al Día TV. A continuación sigamos viendo detalles del impacto de los huracanes ETA y IOTA. Las mujeres hemos sacado a relucir nuestros conocimientos ancestrales de nuestro pueblo. Fuimos nosotras las mujeres las que buscábamos estas medicinas tradicionales que nuestros abuelos y abuelas nos han enseñado. Pero también fuimos las mujeres las que cuidamos nuestras familias, las que estamos en esta tensión del cuido a nuestros hijos, a nuestras parejas. Podría decir que las mujeres de la Costa Caribe hemos jugado un papel trascendental y fundamental ante los distintos acontecimientos que hemos vivido en los últimos meses. Y una de esas mujeres que ha demostrado ese compromiso, pero también esta ardua labor ha sido nuestra rectora de nuestra Universidad Huracán, que antes, durante y después se mantiene en pie de alerta con todo su apoyo y su compromiso, verdad, que ante tantos desastres, verdad, no ha impedido para que nuestra rectora esté, verdad, apoyándonos en nuestro territorio, pasando también todas esas desavenencias que estamos viviendo. Desde el conocimiento ancestral heredado por nuestros mayores, los pueblos indígenas y afrodescendientes guardan saberes y haceres milenarios que les permiten muchas veces predecir los cambios o fenómenos naturales. Gracias a estos conocimientos tradicionales y la experiencia de los pueblos, se adelantan y resguardan la vida de los hermanos y hermanas que se ven amenazados por alguna irregularidad provocada por el cambio climático. Este es el refugio que utilizaron algunos habitantes para venir a resguardarse durante pasaba el huracán Iota. Los pueblos indígenas y afrodescendientes que habitamos aquí en la costa caribe de Nicaragua, tenemos nuestro propio sistema de alerta temprano, que generalmente es basada en la misma naturaleza. Son informaciones que se transmite de una generación a otra y al final sirven para proteger la vida de la comunidad y para mitigar el impacto de los fenómenos naturales. Por ejemplo, hay un ave que se llama Mazcahuá, que generalmente cuando ven volar este ave y canta en la comunidad, todo el mundo se prepara porque saben que viene una temporada fuerte de lluvia y si ven a las hormigas subir en el tambo de las casas de manera organizada, se dan cuenta de que posiblemente la precipitación que viene puede causar inundación. Sin embargo, nuestras comunidades en nuestros pueblos, gracias a este conocimiento, también le ha ayudado a prepararse ante estos fenómenos naturales. De la misma naturaleza en sí, son pueblos que están en constante contacto con la naturaleza y la misma naturaleza le dicen a ellos, ¿verdad? Cuando se acerca un momento de peligro y es importante revitalizarlo. Si eres de nuevo ingreso o ya perteneces a nuestra universidad, hoy te explicamos el procedimiento de cómo usar nuestro campo virtual Huracán. Nuestra plataforma educativa es un sistema virtual, un sistema de procesos de enseñanza y de aprendizaje. A continuación te mostramos cómo ingresar. Al completar tu hoja de matrícula se tomará tu número de carnet y tu correo electrónico para inscribirte en nuestra plataforma. Tu usuario será tu número de carnet. En las capacitaciones dirigidas por tecnología educativa de Huracán te asignaron tu usuario y contraseña que es del 1 al 6 y luego debes cambiarla. Si no tienes tu usuario y contraseña, debes comunicarte con el área de coordinación de tecnología educativa de tu recinto o extensión y nuestro equipo de informática te proporcionará una contraseña. A tu correo será enviada tu contraseña, la cual debes cambiarla y personalizar a tu estilo. Sumemos esfuerzo en aulas virtuales para que podamos dar continuidad a nuestro futuro. Si tienes alguna consulta, llámanos o escríbenos. Como siempre agradecemos también a nuestros televidentes de Nueva INEA y les invitamos a que nos sintonicen los días domingo por el canal 17 a la 1 de la tarde. Agradecemos a todos nuestros televidentes por estar en sintonía de su revista Huracán al Día TV. No te pierdas ninguno de los detalles del documental. A pesar de las vicisitudes marcadas por estos fenómenos naturales, tenemos la responsabilidad de seguir construyendo nuestro camino en medio de las realidades que viven nuestros pueblos. El año 2020 es un año que nos ha marcado como pueblo con la pandemia del COVID y con el impacto de dos huracanes, el ETA y el IOTA, en un periodo no menor de 15 días. Desde el Instituto IEPA consideramos que es una oportunidad para pensar el proyecto de autonomía y que es un proceso en el que debe de marcar no sólo el reconocimiento de aquella diversidad y diferencias que tenemos como pueblos y comunidades, sino también de poder identificar aquellos elementos que nos unen en común, en la cual debe de haber un compromiso compartido tanto desde la Universidad Huracán como desde la comunidad y los pueblos con los cuales trabajamos. Otro elemento importante en Demasía es la educación intercultural, vital para el desarrollo con identidad de los pueblos indígenas y afrodescendientes y donde también surge el conocimiento endógeno, clave para el caminar de la palabra de nuestros hermanos y hermanas desde el trayecto marcado por nuestros ancestros, razón por la cual es significativo reaprender de nuestros mayores, recolectar las huellas marcadas por cada uno de ellos y no claudicar, sino luchar para recuperarnos y continuar construyendo nuestro propio andar. El hilo de vida individual y colectivo debe restaurar entre los ancianos, ancianas, adultos, portadores de conocimientos, jóvenes, adolescentes y niños, ya que ellos son los futuros de estos pueblos. Tenemos la esperanza y seguridad que nos levantaremos y seguiremos trabajando de la mano de nuestros abuelos y abuelos y abuelas quienes nos acompañan día a día en el camino de la interculturalidad en medio de las realidades. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina, continúa su camino en la construcción de una educación superior intercultural pertinente en el desarrollo con identidad de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la costa caribe nicaragüense. Huracán es y será nuestro proyecto de vida. Volveremos a reconstruir Huracán con la ayuda de nuestros amigos, amigas, hermanos y hermanas. No podemos dejar que un huracán se lleve a Huracán. Somos Huracán. Yo soy Huracán. Somos Costa Caribe. Como un aporte para promover la cultura y la identidad de los pueblos de la Costa Caribe, Huracán nos permite esa posibilidad de compartir los quehaceres institucionales mediante las ediciones impresas y digitales de las revistas. En nuestro portal web podrá ingresar de manera fácil a la dirección www.huracan.edu.ni y ahí encontrará nuestras revistas. Revista Ciencia e Interculturalidad promueve el diálogo intercientífico e intercultural con el objetivo de compartir y diseminar conocimientos, saberes y prácticas a través de artículos inéditos y de revisión crítica desde una perspectiva de la multidisciplinariedad y su publicación es semestralmente. Revista Universitaria del Caribe. En ella podremos encontrar artículos de revisión bibliográfica, conferencias magistrales, así como cuentos y leyendas, poesía, pintura, cerámica, gastronomía, arte culinario y muchos otros artículos de interés y su publicación es semestralmente. Huracán al día es una revista con el objetivo de diseminar la gestión intercultural de la universidad en eventos nacionales e internacionales, promoviendo el diálogo de saberes y haceres y así posicionar nuestra universidad. Te invitamos a que disfrutes de cada edición impresa de las revistas que podrás encontrar en la biblioteca de la universidad y laboratorios de comunicación. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Hemos llegado al final de la edición especial de tu revista Huracán al día TV. Esperamos hayan estado atentos y atentas a este documental que recoge parte de los acontecimientos del impacto de estos dos grandes huracanes a la costa caribe nicaragüense. Agradecemos también a los comunicadores y comunicadoras que hicieron parte de este proceso que de cierta manera arriesgaron su vida para llevar hasta ustedes estas imágenes. De parte de la revista Huracán al día TV les enviamos un fraterno saludo a todos nuestros comunicadores y comunicadoras y todas las instituciones que también fueron parte de la campaña de solidaridad que impulsó nuestra rectora Alta Hooker de parte de nuestra universidad Huracán. Por favor síganos acompañando en las próximas ediciones de su revista Huracán al día TV y se despide Abigail Ezeas y Tara Contreras. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!